que no ha cambiado del juego, vale, antes y después. Vuelvo así en esta versión para que veáis la diferencia. Bueno, aquí comenzamos con una interfaz diferente, vale, para empezar. Vale, una interfaz diferente, vamos a darle a la nueva partida. Hola, soy Arte Heroge, la creadora de este juego. Me gustaría hacer, vamos a hacer. Mi nombre es Anitec Máximo. Ya estamos, la chica. Vamos andando. Me atropella un camión, joder, voy a morir. Bueno, y nos despertamos en el mundo de Naruto. ¿Quién eres? Vale, y ya nos agarré bien, no tengo preguntas. Vamos a... Ya estamos en el mundo de Naruto, está a punto de matarlo. Está a punto de matarlo, creo que estamos nosotros y vamos a mentirle. Fijaros, es diferente el modelo. Decirle... Vamos a ver que venimos del clan máximo, del clan más. No lo sé. Bueno, ya estáis viendo un poquito el juego, vale. Y bueno, ya hemos entrado aquí, hay un montón de casas. Diferentes sitios donde podemos ir, como estáis viendo. Y bueno, esta es nuestra casa. Bueno, está... Y bueno, aquí voy a dejar... Bueno, no voy a dejar aquí el vídeo, yo voy a dejar aquí el vídeo, pero voy a enseñar una cosa de cómo era el juego antes y era antes después. De aquí me despido yo. Chao y hasta otra. Bye. Lo que vi el diseño de Hugo no ha cambiado, no sé si será un error en mi PC, u otra cosa. Nuevo sistema de días de la semana y también se agregaron tres etapas más al día. Están la mañana, medio día, tarde, noche y medianoche. Nuevas ubicaciones y nuevo mapa. Un modo libre con Hanabi, incompleto. Posiblemente te pase como a mi hay un bug por la noche, que cuando quieras divertirte con Hanabi, después de que pase la escena, se te trabe el juego. Posiblemente ya esté arreglado cuando suba este vídeo. Nuevos eventos para... Sarada, Sakura, Hinata, Hanabi, Meiterumi. Konohamaru Sautobi. Mirais...